Y hoy vinieron a compartir este momento con Juan Carlos estos afectos especiales, los pilares de todos los días. Mónica, su mujer y sus hijos están acá con... ¿Dónde están? A verlos, a verlos. Juan, Cuaco. Ay, no me lo vamos a ver. Bienvenidos. Somos unos cruchos, eh. Bienvenidos. Somos unos cruchos. El papá dice... Totales. Qué lindo. Hola. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Pónganse donde quieran, chicos. Hola. Dios santo. Acá hagan el... Vení, Titi. Qué truchos que son. Vos que estás ocupada todo el día. Hola, Mónica. ¿Qué pasó? Gracias por venir. El gol, ¿qué pasó? Unos gol de chocolate. Mirá, acá hay otro. Acá hay otro chocolate. Gol, todo lo que sea redondo para el alcohol. Es un gol. Muy bien. Uf. ¿Qué es eso, Titi? ¿Qué? ¿Qué bárbaro? Qué lindo verlos. Bueno, acá hay una historia de amor, ¿no? Obviamente. Lo veo todo el tiempo. ¿Cuánto hace que empezó esta historia de amor? ¿Eh? Con esta... Con ellos, con él hace 16 años, con él hace 10. Con él hace 2, con él hace 3. Muy bien, muy bien. ¿Este no? Ese no. Muy bien. ¿Y él con la música? Sí, Juli salió músico también. ¿Sí, no? Sí. Salió músico baterista, toca el piano también, un poco la guitarra. ¿Y comparten escenarios? De vez en cuando, sí. Qué bueno, Juan. Sí, hemos grabado algunas cosas juntos y... Juli viene a los shows desde hace mucho tiempo. En general, yo he querido... No, no es un mérito, la verdad que para mí es un gusto y un regocijo que ellos estén... Claro. Que ellos estén en los shows y que estén... Sobre todo que conozcan profundamente cómo es este medio, a qué se dedica el padre y qué sé yo, ¿no? Y bueno, Juli empezó a acompañarnos desde muy chiquitito. Con Julián nos fuimos de gira cuando él tenía un año. Este es el bandoneón. Va a salir chamamancera. Va a salir chamamancera, me llamó. Bueno, que sea algo decente mejor, ¿no? Que sea un músico. Y bueno, nada, Juli toca la batería, tiene un grupo con Lulo Vitale, el hijo de Lito, que toqué el bajo también, con Pablo y con... Martín. Martín. ¿Y quién incentivó al viejo para que volviera a cantar? ¿Hubo alguna influencia? ¿Charlas? ¿Charlas en la mesa, en el almuerzo, en la cena? Volvé, volvé, volvé. No, vale, contaba. Dejate joder, sí. ¿Dejate joder? ¿Sí? Sí, sí, toda mi familia. Dejate joder con los fierritos. La gente que trabaja conmigo, Alicia, este... No, la verdad que toda la gente que me quiere bien, no solo me ha apoyado, me ha empujado a que lo haga, digamos, ¿no? Y este... El proceso de esta vuelta... Vuelta a un sitio del cual nunca me fui, ¿no? Yo, la verdad que nunca sentí que me hubiera ido de ningún lado porque seguí haciendo cosas, este... Me diqué... ¿Pero cuántos años tuviste sin...? Sin grabar discos míos desde el 99 porque después hicimos cuatro discos junto a Lito Vitales y sin hacer shows míos en lo personal desde más o menos el 2000 y, bueno, ahora volviendo a hacerlos con un grupo nuevo, con un proyecto nuevo, con un disco nuevo y, la verdad, que gracias a ellos, ¿no? Gracias a... Gracias al apoyo, al empuje, a la insistencia. Qué bueno que el viejo diga gracias, ¿no? Está bueno. Vamos a compartir ahora un pequeño resumen de tu carrera. Pequeño. En este informe que vamos a ver.